Y esto es el sabor de la cumbia Después de tanto tiempo desde que tú te fuiste de mí Y si supieras que yo ya ni de ti ya no me acuerdo Oye de esas veces que me extrañas me llevas dentro de tu corazón Si lloras, me amas, imploras el cariño que algún día ofrecí Nunca volverás Mentiras, ya no te creo Porque ahora tengo quien me quiere y de verdad Lo no estuve de ti Al fin ahora me he dado cuenta Que lo nuestro no puede ser No puede ser Y como suena este bajo Martínez Y esto es el sabor de su grupo Y esto es el sabor de la cumbia Y esto es el sabor de la cumbia Y esto es el sabor de la cumbia Si supieras que yo ya ni de ti ya no me acuerdo Oye de esas veces que me extrañas me llevas dentro de tu corazón Y lloras, me amas, imploras el cariño que algún día ofrecí Nunca volverás Mentiras, ya no te creo Porque ahora tengo quien me quiere y de verdad Lo no estuve de ti Lo no estuve de ti Lo no estuve de ti Al fin ahora me he dado cuenta Que lo nuestro no puede ser Mentiras, ya no te creo Mentiras, ya no te creo Porque ahora tengo quien me quiere y de verdad Lo no estuve de ti Al fin ahora me he dado cuenta Que lo nuestro no puede ser 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 Gracias.